Imágenes en directo de la edición número 88 de la Rural de Río Cuarto. Estamos compartiendo imágenes en directo de la cantidad de vecinos de la región que ya están compartiendo la última jornada de la Rural de Río Cuarto. De generarle valle. No, todos los años. Perfecto. ¿Cómo está después de este año? Espectacular. Bellísima, bellísima. Bien, por acá los vecinos de las diferentes localidades de la provincia de Córdoba presente en la edición número 88 de la Rural de Río Cuarto. Imágenes en directo de la radio. ¿Por acá de dónde viene? ¿De dónde viene? No, no habla. ¿Viene siempre? No, es la primera vez. ¿Qué le pareció? ¿Recorrió algo ya? Espectacular. Todo espectacular. Bien. Bien. Imágenes en directo entonces de la edición número 88 de la Rural de Río Cuarto. Muchos vecinos también de nuestra localidad, justamente de General Leza, presentes en esta edición, en este último día de la Rural. Imágenes en directo. Bueno, ahí está también nuestra colega Marisa también. Bueno, estamos compartiendo una jornada de trabajo juntos. Edición número 88 de la Rural de Río Cuarto. Vamos a seguir caminando. Bueno, es una expo muy importante. Tenemos la Feria Internacional de Artesanías, justamente. Señora, ¿por acá de dónde viene? De Río Cuarto, ¿saben? Bien, por acá. Bien, de Río Cuarto presente la señora. ¿Y qué le parece la edición 2022? Muy buena. Muy buena, muy buena. Bien. Perfecto. Acá le vamos a preguntar, a ver. ¿De dónde vienen? Está ahí, Borrea. Está ahí, Borrea. Sí, estamos cerquita. ¿Qué le parece, Ole Rural? Muy lindo. Está lindo todo, sí. ¿Qué parte es la que más le gustó? Y a mí me gustan todas las plantas, los canarios, sí, la artesanía, todo eso, sí. Bueno, que lo siguen disfrutando, ¿eh? Bueno. Vaigorria. Vaigorria presente, entonces. Vaigorria presente, bueno, recién lo decíamos. Estamos compartiendo imágenes en directo de la edición número 88 de la Rural de Río Cuarto. Seguimos entrevistando diferentes personas que están visitando esta Rural. La Rural de Río Cuarto. ¿Qué le parece la Rural, señora? ¿Cómo lo ha visto? Excelente, excelente. ¿La feria? Todo, todo, muy lindo. ¿De dónde son? De acá de Río Cuarto. Gracias, de Río Cuarto. De Río Cuarto presente, entonces. Estamos en vivo y en directo. En un rato nada más verán por plataformas digitales de la radio, en el Insta, en Facebook, más imágenes de lo que va dejando la última jornada de la edición número 88 de la Rural de Río Cuarto, en vivo y en directo, por Radio Voz 88.7 y sus plataformas digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!